Este video fue grabado por el propietario de esta casa, quien decidió dejar encendida una cámara, después de extraños sucesos paranormales que se había dado desde hace días dentro del inmueble. Fue 14 de marzo del 2008, cuando la cámara comenzó a grabar, mientras el dueño había salido al trabajo. El video muestra a dos perros, que se comportan de una manera extraña, algo inquietos, y de vez en cuando ladrando a una persona invisible. Diez minutos más tarde, la puerta a la vista se abre repentinamente, se mantiene en movimiento durante unos dos minutos, para luego cerrarse violentamente. Es claramente visible el susto de los caninos, aunque muchos dicen que el video es falso, el propietario ha manifestado que no lo es, y cuánto desearía que lo fuera. ¿Crees tú que se trate de una actividad paranormal real? Este video fue presuntamente grabado, usando una cámara de seguridad instalado dentro de una casa. El video de aproximadamente dos minutos de duración, en su primera parte muestra a una niña de aproximadamente ocho años de edad, jugando con su muñeca tranquilamente. Todo parece estar de lo más normal, cuando de repente, la muñeca que tiene a su lado, comienza a moverse lentamente, sin que la niña se dé cuenta de aquello. La siguiente parte, muestra a la misma niña, probablemente realizando sus tareas escolares, sobre una mesa y cerca de un sillón. La niña, que parece estar coloreando algunas hojas de papel que tiene sobre la mesa. Segundos después, se puede ver como los papeles se mueven repentinamente, haciendo que la niña salga gritando de la habitación. Minutos después, la niña regresa, sólo para presenciar, el movimiento brusco y paranormal de los materiales que tenía sobre la mesa. Incluso, la mesa comienza a moverse, como si alguna fuerza invisible lo estuviese sacudiendo. Por supuesto, muchos dicen que el vídeo es falso, y que se utilizaron cuerdas o algún ventilador para crear esta ilusión, pero como siempre, cada espectador podrá sacar su propia conclusión. Según fuentes extraoficiales, este vídeo fue grabado en la India, en enero del año 2016, donde podemos observar a dos jóvenes durmiendo en una habitación. Es cuando de repente, la puerta de dicha habitación comienza a abrirse por sí sola, y de un momento a otro, alguna fuerza extraña comienza a levantar los pies de uno de los muchachos, y si esto fuera poco, aquella presencia desconocida comienza a arrastrarlo con fuerza, es cuando este joven logra despertarse y comienza a patalear, logrando liberarse de lo que sea que lo estaba arrastrando. Confundido y con miedo, comienza a buscar al autor de este hecho, se levanta mientras intenta comprender lo que había pasado. El compañero, en su profundo sueño no se ha dado cuenta de nada lo que acaba de suceder. Este vídeo fue grabado por la cámara de seguridad de un hotel, el 14 de septiembre del año 2003. El metraje muestra una combinación de grabaciones, y algunos archivos en audio captados por el equipo de seguridad del hotel Wintage, en Illinois, Estados Unidos. Todo comenzó en el año 2003, cuando muchos clientes comenzaron a reportar ruidos extraños, gritos aterradores que parecían provenir de la habitación 209. Las imágenes muestran al trabajador de seguridad, acercándose a dicha habitación, mientras el grito de una mujer es fácilmente audible. El hombre llama varias veces a la puerta, pero nadie responde, mientras el jefe de seguridad le indica por radio que espere a la policía. Al parecer, los gritos no cesaban durante la espera, y el guardia de seguridad, preocupado de que alguien podría estar siendo lastimado, procedió a entrar. En el mismo instante en que el guardia entró a la habitación, los gritos callaron de inmediato. Una vez que el hombre entró, las cámaras capturaron a una especie de fantasma, que sale de la puerta y desaparece en el acto. Posteriormente, este vídeo fue sometido a una verificación, y no parecía ser alterado. Pese a esto, las quejas de extraños ruidos que proviene de la habitación 209, viene dándose desde hace un par de años atrás. ¿Qué opinas tú? Este vídeo fue capturado supuestamente por una cámara de seguridad, en la Ciudad de México. El vídeo muestra la fecha del 18 de septiembre del año 2016, que sería la noche donde este evento paranormal tuvo su lugar. Cuatro cámaras apuntan directamente a un paso peatonal, es cuando de repente, el fantasma de una niña ahí vestida de blanco, se materializa de la nada en medio de la calle. Posteriormente, un automóvil pasa sobre ella, es posible que el conductor no pueda visualizar aquel espíritu desde su coche. Por supuesto, muchos afirman que este vídeo es falso, pero la grabación desde diferentes puntos de vista, dan un poco más de credibilidad. Desde entonces, muchos locales han asociado esta aparición, con la de una niña que habría muerto en ese paso peatonal años atrás. Sea como sea, al final del día, este vídeo no deja de ser un tanto aterrador. Bueno chicos hemos llegado al final de este top, si te gustó este vídeo por favor dale like y compártelo con todos tus amigos, si es la primera vez que miras uno de mis vídeos, por favor suscríbete, te lo agradezco mucho, nos vemos en la próxima entrega, hasta pronto.